Música Isaac, bueno pues un entrenamiento ya casi cerrando filas para tu próxima pelea con Giovanni Cabrera ¿Cómo te sientes? Estamos muy contentos y bueno ya estamos a nada de cerrar el campamento y bueno muy contentos de enfrentar este nuevo reto Tuvimos que entrenar a buen ritmo, a buena velocidad ¿Qué tanto te falta ya para llegar al 100%? No, ya estamos a nada, yo creo que estamos a un 10, un 15% de llegar al 100 y bueno ya nada más es las últimas dos semanas fuertes y bueno ya estaremos en la bajada ¿Listo para noquear la báscula o todavía andas muy herrido? No, en la báscula no hay ningún problema, esto se va quemando solito con lo que vamos comiendo y sin ningún problema Oye de que cuando peleaste con Gervonta Davis ahora, ¿qué tanto has mejorado que quieres la revancha? Yo creo que hemos mejorado totalmente, yo creo que no uno ni dos por ciento sino ha sido el 100% porque pues lo hemos demostrado que pelea tras pelea hemos tenido un gran avance y bueno que no ha sido por decisión, que siempre ha sido de la mejor manera Como campeón plata del WBC, ¿este triunfo ya te pone a las puertas del título mundial? Pues nosotros vamos a seguir trabajando, yo creo que gracias al trabajo que hemos hecho en equipo cada quien aquí tiene la parte de su trabajo, mi promotor que es conseguir los rivales mi promotor que es quedarse antes de mí el agarrón con los rivales y bueno nosotros la parte de subirnos al rin y nuestros resultados son los que van a estar hablando por nosotros para esa revancha Oye te vimos entrenar con el cubano Lázaro Álvarez, que es una chucha cuereda, campeón, medallista, campeón mundial ¿Cómo sentiste tu desempeño con el cubano? Creo que el cubano es un gran peleador, no porque si ha sido campeón mundial en amateur y bueno creo que trae una amplia experiencia en esa rama y bueno nosotros lo trajimos por algo, porque es bueno ¿Y Zach, ves algún peligro en Giovanni Cabrera? ¿Es invicto? ¿Es joven? ¿Hay un real peligro de enfrentarte a él? Sí, yo creo que todos representan un peligro, no nada más en específico él yo creo que no porque si va invicto, por algo va invicto, pero nosotros nos estamos preparando eso y para más Zach, sin demeritar a tu rivalito, ¿de alguna manera tardaste en dar a conocer a tu rival? ¿O esperaste al último momento? ¿De alguna manera tratando de esperar si ya conoces un día de boxeo? ¿Complía con su palabra de darte al ganador de... Bueno, nosotros estamos trabajando, ¿no? Nosotros no tomamos nada prisa y no queremos nada que sea así, queremos que todos se vayan dando porque nos lo va exigiendo su propio trabajo y nosotros lo vamos a seguir demostrando arriba del río. Poco a poco vas escalando vitrinas, en esta ocasión te toca una cartelera que es muy importante y que va a tener muchas luces ¿Para ti qué significa poderte presentar en la cartelera de Spence Crawford? Bueno, todo es gracias al desempeño que hemos tenido en grandes peleas y también gracias a Hal Haimon, a BBC, al señor Shang-Yi, Bonsamani, para que han confiado en mí y bueno, yo nada más estoy aquí trabajando para demostrar arriba del río y bueno, por eso estamos en donde estamos, en las grandes carteleras Ya llevas un rato en convención por el título del mundo y ya supongo que tu cuerpo también te pide disputar esa corona Yo creo que es algo que todos sueñan desde un inicio, pero entre más apresurados lo quiéramos, creo que menos se dan entonces nosotros estamos tomando toda la calma del mundo para que cuando llegue no la desaprovechemos esa gran oportunidad Isaac, conoces a Giovanni Cabrera, ¿qué sabes de él? Es un peleador que ha tenido sparring con Manny Pacquiao, pero yo creo que no por eso, yo creo que ya vas a ver todo Bueno, sabemos que las cualidades de Pacquiao son diferentes a las que yo tengo y bueno, no es lo mismo enfrentarse en una pelea ya oficial a un sparring Sabemos que en un sparring tienen muchas precauciones, mucho cuidado y en una pelea yo creo que ya queda a un lado todo eso Isaac, primero lo primero, ¿no? es ganar esta pelea, pero sin embargo si sales ganador, ¿te gustaría buscar a Evin Heining o quizá medirte con alguien más antes de esa pelea? Bueno, yo voy a estar trabajando y ya a mi empresa le tocará hacer esa parte y ya posteriormente, primero yo saliendo con la victoria, vamos a sentarnos a hablar con ellos ¿A ti quién te gustaría? El que sea el que quiera darme la oportunidad Todas las peleas son de riesgo, pero en esta ocasión Giovanni Cabrera tiene todo que ganar y muy poco que perder Sí, totalmente, pero no nos vamos a confiar, nosotros vamos por una victoria y además que nada darles un gran espectáculo a toda la gente ¿Qué tipo de pelea que quieras ver con Giovanni Cabrera? Pues él está diciendo que él es mexicano y vamos a ver si es cierto que es mexicano Por lo que vimos en el sparring con Álvarez, ¿es más o menos lo que esperas encontrarte de Cabrera? Pues no creo que cambie mucho en poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser algo similar ¿Igual a borrar el knockout? Yo voy a trabajar, si llegan el primero, si llegan el último round, pues nosotros vamos a prepararlos por lo que tenga que durar la pelea ¿Listo para quitarle el invicto? ¿Listo para quitarle el invicto a Cabrera? Pues para que sea Cabrera, sea quien sea, vamos a ganarle a lo que cueste lo que cueste ¿Podríamos volver a ver al pitbull que salió a ponerse en Magdaleno en el primer round? Pues lo que sí les puedo decir es que van a seguir viendo un pitbull con hambre, con un pitbull de triunfo Oye, esa pelea con Magdaleno fue donde te catapultaste a las primeras ligas, ¿no? ¿Es la que consideras tú? Pues yo creo que fue un antes con Tomás Matiz, que fue la que nos dio igual la pauta para una grande pelea que fue con Magdaleno Y yo creo que con la de Magdaleno fue la llave para entrar a las grandes peleas, a los grandes nombres Con el último resuelto que tuvo Ryan García, ¿tú todavía lo consideras como uno de tus posibles rivales? ¿O simplemente ya quedó descartado por lo que pasó hoy? Pues yo no descarto a nadie, siempre y cuando estén dispuestos a pelear conmigo en donde yo quiera y con donde yo me sienta cómodo ¿Cómo te sientes que tu familia ya está ahorita entrenando? Fíjate que es una motivación extra a mis hijos, mi esposa, porque pues luego esos días pesados de cansancio, de agotamiento físico Yo creo que me hacen levantarme, dar el extra y de no sentir toda esa pesadez de acumulación del trabajo Isaac, ¿qué le dices a Manny Pacquiao y a Sean Givens que siempre están tras tu carrera y apoyándote? No tengo palabras para agradecerle a este gran señor que tengo a mi lado por el apoyo, por confiar y sentir ese cariño de una gran empresa, de ese apoyo que hace sentir a un peleador por su empresa que lo respalda y a Manny Pacquiao por tenerme como el primer mexicano firmado dentro de su promotora El próximo año 2024 será definitivamente el tuyo donde puedas ganarte quizá en un futuro el mejor libra por libra mexicano Pues vamos a trabajar, vamos a trabajar y nosotros vamos a ir trabajando y demostrando arriba del tiempo para que sea el 2024 del año del Pitbull Cruz y que Manny Pacquiao tenga dentro de su promotora un campeón mexicano Hoy tal vez dentro de la cartelera evidentemente vas como Puestelar, en una gran expectativa que se hace entre el Terres Campos y Errol Spence Pero por qué no pensar en robarte el show, sobre todo por tus actuaciones, por todo lo que has demostrado arriba del ring ¿Está el objetivo de robarte el show esa noche? Yo voy a hacer mi trabajo y ya la gente es la que decidirá si nosotros nos llevamos el show o realmente es Tramford contra Spence ¿Qué tiene Isaac del Pitbull Cruz que a pesar del tiempo, que a pesar de lo que ha tenido la adversidad lo ponen ya como Puestelar en esas grandes carteleras y sobre todo pues es comprobado que el aficionante sigue a todos lados? Sí, yo creo que lo que tenemos o lo que tengo en particular es lo que muy bien tiene, ¿no? Dejar y desquitar todo, todo un, o tan solo un dólar que la gente paga o la gente que toma su tiempo para poder apreciar una pelea mía Yo siempre lo voy a ir a desquitar y dar un gran espectáculo ¿Le has llenado también al ojo al Heimon de PBC? Sí, totalmente, ahora sí que como dices no le hemos llenado el ojo al Heimon y gracias a Sean Gimons por eso es de que él nos conoció y también a nuestro trabajo que hemos desempeñado Que va contra Germel Charlo, el campeón unificado en las 154 libras ¿Tú crees que de alguna manera tomar esta pelea Canelo Álvarez con un rival que ya lo ha hecho en anteriores veces dos divisiones abajo de donde él es campeón unificado es de una manera algo ventajoso algo a su favor que va a reflejarse en el combate? No, yo creo que si también Germel Charlo tomó ese reto es porque sabe que puede dar la sorpresa porque sí ha sido campeón indiscutido en 154 y bueno vamos a esperar una gran pelea porque pues también Charlo viene muy fuerte, viene aguerrido y viene yo creo que más que nada motivado por esa gran oportunidad que se le presenta yo creo que Canelo, ahí yo creo que va a reiterar que porque es uno de los o el primero de libra por libra y bueno esperemos que gane Canelo ¿Y crees que haya tomado este compromiso Charlo porque va a ser donde más pueda ganar dinero con el Canelo Álvarez que en sus otras peleas? No, yo creo que ahí va a demostrar que porque ha sido campeón y discutido Charlo y va yo creo que a dar buena pelea también Isaac, ¿tú estarías dispuesto a subir esas dos divisiones en caso de que no se abrieran la oportunidad de la división en donde estás tú? ¿hacer un movimiento parecido al de Charlo? Ahorita no, ahorita no porque me siento bien y fuerte en 135 pero si en un futuro el cuerpo ya no me da pues por qué no Isaac, evidentemente siempre mencionas que quieres enfrentarte a los mejores que quieres estar contra los mejores pero si pudieras enumerar a esos mejores con quienes te quisieras enfrentar ya sea en diciembre o el otro año Pues así enumerar no te podría dar un número pero yo creo que sería Heini, Lomachenko, Gervonta, el mismo Shakur y yo creo que pues uno opcional por ahí Por ahí está la opción de que Devin Heini deje los títulos, deje el título vacante Si el consejo te ofrece la pelea de nueva cuenta con Shakur Stevenson por el título ¿la vas a tomar? Pues yo creo que sería ya ahí una plática tomada o una decisión tomada fríamente no nada más mía sino también con la empresa y tomar todo, bueno no a favor pero sí fríamente y tomando una buena decisión Y evidentemente también el hecho de que te pregunten a cada rato la revancha con Gervonta, la revancha con Gervonta ¿Realmente qué posibilidades hay de ver de nueva cuenta esa revancha? Por ahorita evidentemente tiene problemas legales que está cumpliendo pero realmente ¿qué posibilidades ves tú de que se haga esa revancha? Pues yo no te puedo asegurar un 100% o un 0% no lo sé, yo voy a seguir trabajando yo voy a seguir cerrando puertas para presionar esa parte y ya la gente y la promotora son los que van a decidir ¿Podríamos ya definitivamente ver al Pitbull el próximo año como campeón mundial? Yo creo que sí, el próximo año ya o a fin de año primero si Dios lo quiere vamos a estarnos por Adán Regresando un poquito al tema de Canelo ¿Qué crees que pasa en el entorno, en su vida? No tal vez su vida pero haga las cosas que haga siempre va a recibir las críticas ¿Qué tiene Canelo que realmente no ven lo deportivo y solamente se enfocan en la crítica que hay? Pues yo creo que lo que no les gusta de Canelo es de que que hace peleas ensangrentadas ¿no? que él es un peleador que tuvo que salir digamos a hacer su propio estilo diferente a todos los mexicanos de no entrar a muchos intercambios de ser más juego de pies de cintura de saber contragolpear más y yo creo que por eso no es del agrado totalmente de la gente ¿Crees que le hagan falta peleas cruentas o peleas más fuertes para que o ensangrentadas para que se gane la gente? Pues es que realmente pues ha peleado con todos porque no ha demeritado a nadie no ha peleado con un Daniel Jacobs que no era una perita en dulce ha peleado con un Billy Joe Saunders que pues también no era una una perita en dulce con Rocky Fielding entonces pues yo creo que ya nada más es puro morbo de la gente de que no lo quieren ver arriba y pues porque no se ha desangrado Tal vez el hecho de que platicando con muchos esboxeadores y llenas de boxó pues mencionan que a lo mejor necesita una gran pelea para terminar de convencer al aficionado a tu manera de ver las cosas ¿Con quién crees que tenga Canelo que hacer una pelea realmente ya para terminar de convencer al aficionado? Pues yo creo que ha hecho todas las que la gente ha querido ver yo creo que ahorita lo están atacando porque no ha enfrentado o no ha querido enfrentar a Benavides pero yo creo que igual él es el lado A él está ahorita para escoger y para elegir con quién pelea entonces yo creo que no ha tomado malas decisiones yo creo que ha escogido buenas decisiones no creo que que Charlo sea sea algo algún cualquier no porque si ha sido campeón unificado en 154 y bueno pues yo creo que ya nada más es puro fastidiar de la gente ¿Crees que ya está en sus últimas peleas el Canelo Álvarez? Pues no sé no sé si ya está en las últimas peleas pero yo creo que que ha logrado mucho y esperemos que que todavía quede mucho quema ¿Y tu opinión acerca de la pelea estelar y el respeto contra Catforma? ¿Una pelea que podría definir a lo mejor al libra por libra de este año? Pues va a ser una pelea yo creo que los dos están en su en su momento y bueno vamos a ver quién quién se lleva todo el que vaya mejor preparado ¿Le robas el show? Bueno estamos preparando para dar una gran una gran pelea el 29 de julio Por ahí se menciona que evidentemente Terence Cratford no ha enfrentado un rival como Errol Spence y Spence no ha enfrentado un rival como Terence Cratford se combinan los estilos pero también se augura un knockout en esa noche de pelea Sí, es una pelea de dos zurdos de alguien que va en ascenso en sus carreras que están en su pleno apogeo dos peleadores que están invictos y bueno yo creo que va a ser una gran contienda ¿Y con quién te vas? 50-50 ¿Por knockout o decisión? Yo creo que por knockout ¿A favor de? No, 50-50 Oye también otra pelea que viene ahí Oscar Valdés contra el Vaquero Navarrete pelea de mexicanos ¿Cómo ves el tiro? Pues va a estar buena va a estar buena esa pelea y ojalá no salga pues como muchas ¿no? de que dicen que ah, bueno hablan antes de cada pelea y que lo demuestren como lo hizo Márquez con Barrera Márquez este contra otro mexicano ¿no? sino que sean una gran contienda para que quede en la historia del boxeo mexicano ¿Crees que se puede emular esas guerras entre mexicanos ahora en la era moderna con ellos dos? Pues no yo creo que cada vez más están surgiendo grandes peleadores mexicanos ¿no? y que están poniendo en la bandera de México lo más alto a nivel mundial ¿Y por resultado cómo te vas con esa pelea? ¿Enderó Oscar Valdés y Navarrete? Pues está está entretenida sabemos que Oscar de la Olla vino de una lesión en esta última pelea pero no se vio mal no se vio tan bien pero sí Valdés perdón Valdés y pues este a este vaquero le costó un poquito de trabajo capturar ese cinto se le estaba yendo un poco de las manos pero al final de cuentas lo consiguió Oye bueno ya por último de mi parte ya te lo pregunté hace un ratito pero la primera vez que tienes a tus dos hijos aquí presentes en el gimnasio por momentos los veía y se quedan asombrados de tu capacidad arriba del ring ¿Qué sientes al momento de verlos? ¿Qué está creciendo? ¿Qué se están envolviendo en el mundo del boxeo? Pues fíjate que a mi hijo el grande no le llama tanto la atención y al chico creo que está muy pequeño todavía para darte una respuesta si le llama la atención entonces creo que yo quiero ser un ejemplo muy claro para ellos que por algo bueno que me recuerden por algo bueno por ser un ejemplo para ellos y para toda la jugueta ¿Te gustaría que continúara la dinastía Cruz en el boxeo? No porque es algo fuerte algo que se tiene que aportar mucho pero pues si ellos deciden pues nos vamos a apoyar totalmente Hoy le das el mérito a la familia que estén aquí y todo eso tu papá también es alguien que ha estado contigo desde pequeño evidentemente lo platicaba ahorita con los compañeros es prácticamente todo matchmaker asesor psicólogo amigo vendajero hace de todo tu papá y sin duda alguna también es una presa importante de tu equipo Sí creo que aquí lo separamos aquí estamos en el ámbito laboral aquí es mi entrenador aquí yo soy su alumno y bueno aquí cada quien tiene su rol aquí cada quien tiene su giro yo como su alumno a lo que él me ponga como mi profesor y pues con el equipo es con lo que se complementa allá afuera del gimnasio somos familia ¿Es fácil sobrellevar esa relación? Pues sabiéndolo a trabajar y sabiéndolo a dividir creo que no hay ningún problema ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!